Sí, pues como el esplendido Es la cosa más preciosa que pueda existir Vive con la luz y la luz, tormenta y la paz Inferno y paradiso de cada cual Sí, este mar esplendido Como el sol y más del sol todos nos iluminan Que hay cual cosa irreale Que quedará en nuestro cuerpo Amor es meravilloso ¡FORak! ¡FORak! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!